¡Suscríbete al canal! Pasa como un evento aleatorio que nunca entendimos o creas como que se sorprendía por qué sucedía. Y aquí estamos viendo qué fue lo que hicieron otros personajes para que pasara eso en este nivel. Así que... Los marsupiales están en camino. Debo llegar al lugar. Ok. Acuérdense que podemos con cortes hacer un dash. Uy, ahí está. Podemos saltar así. Ajá. A ver. Aquí está. Y el... Ah, bueno. Necesitamos el dash. Ok. No sé si será por arriba o por abajo. A ver, vámonos por abajo primero. A ver qué encontramos. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. A ver, vamos a explorar qué hay aquí. Uy, hay una caja al final. ¿Van? ¿Iremos a llegar? No lo sé. Dos, tres, cuatro, cinco y dash. Esta sí llegamos. Ok. Creo que eran todas las cajas de abajo. No estoy seguro, pero por si sí o por si no, vámonos de regreso lentamente. Ahí está. Así la atinamos. A ver, antes de que con cortes podemos elegir cómo queremos transformar a los peces esos. Uy, dos cajas abajo. A ver con el dash. Ahí está. Voy a tener que regresar igual. Y... Perfecto. Bien. Aquí, perfecto. Llego. ¿Y qué más? Vale. ¿Y aquí qué? ¿Caja activadora? Ok. Se activaron unas cajas de arriba y de abajo. Vamos y... Ah, ven. Hay cajas de saldo. A ver qué hay. También en la izquierda. ¡Oh! Una gemita. ¿No lo puedo agarrar mientras disparo? No. A ver. ¿Y si salto aquí? Ahí está. Vale, vale, vale. Yo concordo. La verdad es que es banda. Me encantó el nivel del que jugamos, que fue como en la prehistoria. Donde a Crash lo siguió el dinosaurio ese. Ese nivel se me hizo genial a mí. Me encantó muchísimo. Y ahí está. Vi una caja arriba. A ver si puedo llegar. Ahí está. Y llegamos para allá. Perfecto. Vamos y vamos y vamos. Ok. Checkpoint. Vale. Uy, tenemos unos nitros arriba. Hay que tener cuidado con eso. Les puedo disparar las nitros, pero... Tengo ni idea. Así con el dash. Y... Ah, fuck. A ver, tenemos que aventarnos todos de un solo jalón aquí, entonces. Al... ¿Estoy entendiendo? Ok, ok. Hay que hacerlo con cuidado el salto. Sí. Cuando vayamos subiendo en la caja rebotadora. Ojo. Antes de llegar al final... Ah, fuck. Hay que hacerlo antes, justamente, antes de llegar al mero borde, al mero filo. Tenemos que saltar. Hagan de cuenta. Aquí antes de llegar a la cima... Ah, ya había llegado. Así, justamente. Uy, 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 uy. A ver, esperan, esperan. No sé si hay algo más de aquel lado, pero... Parece que no son puros nitros, eh. No parece que me convenga ir hacia el otro lado, así que... Oh, este es el barco de la misión de Crash. Ajá. Ahí va Crash. Ok. Aquí después nos explotó el barco. Ajá. Y aquí delandito nos daban el... Ah, que viene caja oculta, ya me acordé. Ah, fuck. Bueno, este... Aquí es donde ya nos dan el poder con... Con este, con... Ahí está. El poder de congelar el tiempo. Y acuérdense, banda, que aquí nos deja como la mitad del nivel. Y tenemos que, este... Jugar todo el nivel con Crash, pero... La diferencia es que... Estos... Este... Este nivel... Tiene como la comoda a las cajas diferentes, ¿saben? Uy, esperitos, llegué. Ok, checkpoints. Voy a tres muertes. Intentaré ya no morirme de nuevo. Y si estoy notando, banda, que la comoda a las cajas está muy diferente, ¿eh? Se nota como un poquito más elaborado, más difícil. Vamos a hacer eso por acá. A ver, el otro tiene cajas de aquí al final. Hay unas cajas ocultas que podemos agarrar. Esta también las tiene, al parecer. Y ahora la única. Así que... No creo que haya más. Una caja activadora. Cuidado. Ok. No sé qué hay aquí al final. Ah, ok. Ahí está. No hay ninguna caja arriba, ¿no? Bueno, entonces... Subo todo eso. Y tengo que regresarme hacia... Acá. Perfecto. Voy a romper esa cajita. Vale, vale, vale. Vamos bien. Son... 176 cajas. No son muchas, pero... Se nos pueden pasar. Así que hay que tener cuidado cuando vayamos avanzando, ¿sale? Vale. Vale, vale. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh, bandida? No hay que confiarnos en los saltos porque... Un error y ya vale que hay todo. Debe haber una caja activadora hasta arriba, ¿eh? ¿Hay ninguna caja más arriba? Ahí está. Vamos a reventar eso. Y debe haber una caja activadora, ¿eh, banda? Porque faltan un montón. Ah, ya me acordé. Atrás de esta cascada hay yo este... Un... Aunque voy a activar primero el checkpoint. Voy a decir que me muera. Aquí había unas cajas ocultas. A lo mejor aquí está el interruptor. Ah, perfecto. ¿Hay cajas arriba? No. Vale, y esto me imagino que ya nos activó todas las demás cajitas. Que nos hace falta. Ahí está. Ah, ok. Es de estos que hay que ir activando como por partes la caja. Uy, uy, ok. Está sencillo, está sencillo. Simplemente hay que pararnos en la TNT hasta el final. Por ejemplo, aquí yo me adelanté porque voy a llevar a romper todas las cajas, ¿vale? TNT. Y llegamos. Listo. Vale, calculamos de nuevo. Y... Hay que congelar igual el tiempo. Vale, vale. Esto les digo, está sencillo, banda, una vez que le agarras el rollo a la mascarita. Esta. De hecho, creo que les dije que es de mis favoritas. Esta, la máscara donde congelas el tiempo. Nada más que sí tiene su chiste saberlo utilizar. A ver, quiero primero ver qué hay arriba. Uy, aquí va a ser complicado, ¿eh? A ver, déjenme ver el patrón del hielo. Ahí está. Así justamente, así justamente. Y así justamente. Ahí está, mero. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Y estos son tres, tres... Una parte larguísima. Creo que me acuerdo. Lo que voy a hacer es aguantar aquí. Y... Ah, bueno. También puede haber hecho eso. Vale. Vamos bien, banda. Vamos bien. 98 cajas. No sé si las tiramos a conseguir todas. Porque les digo, esta es como una reimaginación del nivel. O sea, la nitro va a explotar al final. Así que... Todo bien. Para que bajen de nuevo. Aquí. Y... Perfecto. Ahí está. Vale, fue ya. Ah, bueno. Me ahorraste el trabajo de romper esa caja. Perfecto. Vamos a romper el checkpoint este. Y, a ver. Igual, aquí había una caja al final. Ah. Uy, cuidado. Ponemos una caja. Es como una caja activadora aquí, al fondo. En el otro había una caja simplemente. O sea, no había nada más. Una pura cajita. Uy, uy, uy. Me estoy resbalando. Vamos. Con tracción. Vale, vale, vale. Ok, ya lo tenemos. Lo tenemos, banda. Lo tenemos. Uy. Uy, salte de más. Si no hubiera saltado la segunda vez, hubiera llegado. Bueno, me dejo desde aquí lo bueno. Rápido, 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 rápido. Que quiero activar todo esto de una vez. A ver. Veamos cómo es. No está difícil. Simplemente es como agarrar el rollo a todos los saltos. Y ya. Por ejemplo, eso lo ponemos aquí. Ajá. Ajá. Es por partes, acuérdense. Por eso activamos las dos cajitas. Ajá. Perfecto. Tenemos el ACU. Y ahora creo que primero voy a activar estas... Ah, fuck. Caí en frente. Quería activar hasta el final. Ok, no pasa nada. Uf. Aquí creo que voy a tener que usar la mascarita porque... Este... No voy a llegar. Un doble salto si llego, pero necesito una plataforma donde me pueda parar para romper esa caja, eh. Bien. No. Ah, ahí está la caja activadora. ¿Me irá a dar tiempo? Me debe de dar tiempo porque así está diseñado el nivel, así que... Me debería de dar tiempo para llegar. Arriesgado, arriesgado, arriesgado. No, 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 no. Cuidado, Crash. Bueno, estoy jugando mucho a banda. Necesito caer aquí. Ajá. Y... Perfecto. Sí, menos, sí, menos, sí, menos. Lo que no me gusta es que en las cajitas de hielo, no. Te resbalas horrible. Y aparte tiene como que cierto patrón en las plataformas. ¿Ya se fijaron? Ok, el Aku. El Aku voy a intentar no perderlo esta vez. Y voy a dejar eso al final. ¿Sale? A ver, primero quiero ver cómo se comporta. Y a ver qué tanto tiempo me da activar todo, eh. Ok, sí llego, sí llego. Se va a romper esto. Ok, ahí están otras cajitas también que tenemos que activar. Vale. Y tengo que esperar a que llegue el barco ese para regresarme. Porque... No sé. Había varias nitros en la parte de Cortex, así que yo digo que sí lo conseguimos. Pero igual no hay que confiarnos, ¿sale? Uy, le tengo más confianza al barquito. Ahí está. Únicamente me hace falta esto. Según yo sí me hace... Únicamente me hace falta esa sección. Y... Sí. Nada más. Vale. A ver, aquí va a estar complicado, bando, porque tengo que saltar. Ah, perfecto. Ah, no la agarré. No, ¿sabes qué? Espera, 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 espera. Me estoy jugando demasiado. Tengo que hacer otra plataforma como de las quietas para romper esa caja. Aquí, justamente. Uy, apanitas. Ahora necesito pararme en aquel barco. Y la neta, le tengo más fe al... Ahí está. Le tengo más fe a las plataformas estas. Aquí. Ahí está. Perfecto. Uy, espera, faltan las de cajas de acá. Ahí está. Uy, se me había olvidado que estaban esas cajas también ahí, ¿eh? Bien. Bien. Y aquí hay un acuario. Perfecto. Ojo que lo llegamos, ¿eh? Ojo que llegamos a conseguirlo, banda. Fue. Saltemos. Los dos. Uy, uy, uy. Uy, me quitó la acu, pero no pasa nada. Estamos aquí. Por favor, dime que conseguimos todas las cajas. Sí, perfecto. Les digo, es que había muchísimas tenetes, banda, en la parte de Cortex. Al final. No me quisimos como los saltos con Dash. Este, ahí saltamos. Bueno, sí me morí cinco veces, pero mira, tenemos la gema oculta y tenemos las demás, este... Todas las cajitas. Con eso tengo. Ya después lo jugaré aparte para conseguir únicamente las vidas extra que me hagan falta, ¿sale? Entonces tenemos el primer nivel extra. Vamos a la siguiente isla. Bueno, el primer nivel que hicimos con Cortex. Creo que el siguiente nivel de Cortex está en la última isla, creo. Creo que sí. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Embarque interrumpido. A ver, vamos a jugarlo. Que me acuerde, antes de hacer esto, la última misión que jugué. Bueno, el último nivel que me corregí fue este justamente. Pero había una parte como una nave. A ver cómo se conecta la parte de la nave con esto de Cortex, ¿eh? Quiero ver. Debo encontrar esa nave. Si no hubiera cambiado la función teletransporte de mi pistola por ese secador de pelo. Secador de pelo. Ok. Déjame, Banda, hacer un cortecito. Y ya, listo. Es que a veces no sé qué pasa, Banda. Les digo, mi capturadora... Este... Mi computadora, perdón. No, mi captura se congela, deja de grabar. Es un problema que si ya es medio molesto, tengo que arreglarlo. Así que voy a intentar... Quiero ver cómo lo puedo reparar, eso. ¿Puedo caer hasta abajo? Oh, no me digas que era... No me digas que era por la parte de arriba y poder encontrar algo. Ja, 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 ja. Vean, corto con cubierto el diablito. Ok, ok. Me morí a propósito porque me equivoqué. Me equivoqué horriblemente. Lo que debe haber hecho fue este... Quedarme en la sección de arriba. Aquí. Bueno. Activar esta cajita. No, otra vez, no. ¿Saben qué? A ver, ¿por qué me estoy muriendo si podemos...? A ver, ya te... Podemos realizar el nivel. Acabo no hemos hecho nada. Así que... Así no voy a llevarme las muertes a la mera y la termino con todas las cajimentas, eh. Pero no sé, como que el otro es un camino secundario o camino de gema, no sé. Vamos a saltarnos a esto. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que esperarme... Uy. No me activé. Ahí está. Se van a caer un poquito más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No llegué, ¿se fijaron? Es que Cortex salta muy, muy bajito. Es lo malo. A ver. Hagamos dos intentos más. Acabo, ya llevamos aquí un buen ratito. En esta sección ni siquiera he pasado la primera parte del nivel. ¡Uy! Último intento, último intento, banda. Por favor, dime que perdí de cajas o algo importante porque si no, pues en teoría estoy gastando tiempo aquí a lo loco y pues no, no es la intención. A ver. ¿Eso era todo? Ok. Pues bueno, vale. Sí, sí, tenemos que bajar por aquí, banda, porque hay cajitas que no iba a poder romper, así que si era por aquí. ¡Uy! Si era muy rápido. ¿No puedo dispararles? No. Ok. Esta parte va a estar complicada. Bueno, nada más hay que medir el ascensor y cuando lleguemos, aquí, ahí está. ¡Uy! Plataformas. No, no, no. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Está complicando, ¿ya banda el nivel? Ahí está, checkpoint, algo que me interesaba. Si te disparo. Ah, te conviertes como en fantasma para que no me estorbes, órale. Ah, ese es por aquí, ok. Vale, vale, vale. Vale. Es verdad, a los enemigos los convierto como en plataformas. ¡Uy, Dios! Ahí está, le di a los dos. Ahí está. Agua esto, banda, porque les digo, podría reinventar las cajas con la pistola de Cortex, pero la neta quiero las Wumpas, así que ahí pues ya no se puede, obviamente. Pero... No, sí, no hay... Pensé que había una caja o algo que pudiera hacer para rebotar, pero... ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Esto va a estar complicado, ¿eh? Es saldo con dash aquí. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo rayos voy a hacer esto? A ver... Ah, esperen, 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 esperen. A ver, unas cajitas aquí hay que... Ajá. Eso. ¿Eramiento? Ahí está. ¿Cómo voy a pasar a esa sección, banda? Ah, Dios mío, un par. Ah, no, 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 no. Ahí está. ¿Cómo? Con un salto normal no llego, es salto con dash. ¡Uy! Es... Ok, tienes que anticiparte al salto, porque sí está complicado. Ok, 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 vale. Simplemente es acostumbrarte al timing del disparo, de todo. ¡Uh! Ahí está. Vamos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Verdad esa? Y la otra no. Bueno. Tengo que saltar aquí. Para calcular el tiempo de caída del córtex. Ni modo, Bando, ni modo Van a juntar cajas, pero no quiero estar aquí todo el día Así que, pues, le tenemos que hacer así ¿Esta unidad? Ahí está Sí, Bando, me van a juntar dos cajitas Si acabamos el nivel y me faltan dos cajas es por eso, ¿eh? Ahí está Espera, no los puedo convertir Ahí está Los botadores Uy, qué tino, qué tino Sí, vi el disparo y me alcanzo a pegar Ok, tengo el checkpoint aquí al menos, es lo bueno Ah, fuck Ya seis muertes, qué rápido Vale, 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 vale Creo que acabo con el ciclo de esta cosa Ahí está Con un salto y un dash puedo hacerlo, pero me está tapando esto, ¿eh? Ahí está Aquí les digo, ahorita que me acuerdo, pues ya me acabé lo del, lo del El de esta cosa, ¿cómo se llama? Uy, hay cajas de aquel lado también Me parece que aquí vamos a tener que subir y bajar Algo así A lo mejor con la cajita esa tendría que haber subido más, pero Ah, ¿qué si es por aquí? Sí, vean, debe haberme convertido y subir un poquito más para el mismo Wow Ah, puedo quedarme ahí No, mejor desde acá Cuidado, cuidado, cuidado Necesito Esperen, estoy viendo como un bug, si ven, notan que hay como una activadora de aquel lado Aquí Como si pudiera pasar No sé si es bug de textura o qué, pero Está, está curioso el, cómo te lo muestro Bueno Eh, tengo una idea, pero A ver si le doy No le, ah, no, 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 no Bueno Ah, no quiero llegar, bandas y enreventar la cajita A ver No, no llego A lo mejor abrir va a estar la gema, pero no se va a poder Eh, tengo una idea No, en serio, en serio Reventé la tenita muy cerca Tenía que ser, ay Dios mío Oye, están manqueando los niveles estos, eh Están muy simples, pero no sé qué me pasa Ahí está Oh, me equivoqué, botón Hice el dash cuando debí haber hecho el disparo este Bueno, tenemos una cuba cuya de perdida Así que espero que con eso no me esté muriendo tanto Ahí está Ahí está, perfecto Y... A ver No, eso no me ayuda en nada No puedo convertirlo bien No le doy siempre A ver, lo puedo convertir en... No, en plataforma transparente nada más A ver A ver si me va a ayudar a subir Ahí está, no tengo que cruzar, es lo bueno Ajá Eh Ok Sí, 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 ahora sí, ahora sí A ver, aguanten Tengo una idea No puedo No No, ojalá se convirtiera en un otro saltador Pero no se puede Mmm ¿Cómo hacemos esto? Que ten cuidado Uy, uy, uy A ver si me atrapa el rayo Acuérdense que ese rayo te desintegra, eh A ver ¿Puedo subir con esto? No, no puedo Voy a subir muy pequeño Ok, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Así Ajá No, siguen, siguen ¿Qué te crees, güey? Así me veo Perdí el acu, pero para eso es ¿Vale? Para aguantarme los golpes Y vamos a regresar Para acá Oxides No, Dios mío Le agarré un checkpoint, por favor Dime que agarré un checkpoint Ay, me está doliendo, banda Me está doliendo Lo vi No sé por qué ¿Qué rayos? Caminé hacia el rayo ese, eh Disculpa a mí, en serio O sea Lo tenía, banda Y no sé qué me pasó Me atrapié Caminé hacia el rayo Me hice bolas yo solo No sé qué pasó Ahí está, a ver Lo bueno que estas Plataformas Ya ven cómo funciona Esto Ahí está Ah, fuck Me equivoqué Ahí está Perdí el acu No como yo quería Pero bueno Algo es algo Y ahora sí Subamos Vamos a esto de aquí Y en cuanto pase esto Esperen, esperen Ah, sí, mero Tengo que acerque un poquito más Porque está muy lejos Ahí está Ah, jajajajaja Ay, Dios mío Ay, ya lo tenía Banda Odio cuando vas muy adelante Y por un error Tan simple Te regresan tanto A ver si llego ¿Ya perdí el acu tan rápido? Wow Bueno, ya nos fijamos Cómo es esto, banda Así que no hay problema Con ello Ya vi cómo es esto Así que Les digo No deberíamos tener problemas Porque Ya vi cómo es El Los Estos Ahí está Ah, claro Todavía Vamos aquí Tengo una idea Pero Esperen Siento que lo convertimos Allá Ahí está Ahí está En corto ¿Vos siento como una escalerita? Vamos aquí Arriba de nosotros El tipo Ahí está Y tú Te vas a convertir ahí Toca a este Wey Me dispare Ahí está Y Ahí está Justamente Y Espera Ahí está No sé por qué me morí Banda Les digo Lo tenía Y manqué Horrible Yo solito Camine hasta el disparo Los que A ver A ver A ver Ahí ven Aquí ya se terminaba 9 de septiembre Entraba A 7 Querido Diario El sal Pullido No se va Outside Está hablando Cortex evitó Que se fueran Entonces Ah Ajá Cortex Córdex Córdex fue el que Evitó que esa nave Este Saltara Como al Desespacio Por decirlo así Y bueno Ya nos va a dejar De acá con Crash Esta sección fue Así me acuerdo Fue con la máscara Y aquí fue Ajá Aquí es donde empiezan Como los rieles Y nos dejó casi De hecho a la mitad Nivel Hay que girar Exactamente Y Giremos Ahí está Uf Esta parte Yo sufrí Muchísimo Banda A ver No se como Este La cosa Aquí Ahí está Vamos a saltar Ahí están Pompas Uf A ver Aquí vamos a tener Que intercambiar De lado Aquí tenemos La mascarita Esta sección Si es muy parecida O casi casi Igual Me atrevo a decirles A la del Nivel original Y creo que aquí Nos conviene más Caminar así Invertidos Creo A ver Creo que me conviene Primero reventar Esas TNTs Ahí está Y después ¿Saben qué? Creo que me conviene Hacer el salto Invertido Así Ah Fuck Bro Crash Agárrate a la pared Compa No A ver A ver Fíjense únicamente Jugamos dos niveles Y vamos ya Llevar Media hora Ya llevamos Media hora De video Únicamente Con dos niveles Imagínense Hubiera jugado Tres más Lo estaba leyendo Banda No sé si Acabando Esto voy a hacer El final de juego Porque Este No sé si será La última isla O sea A mí me pinta Que es la última isla Pero no lo sé O sea Es la primera vez Que juego El juego Y no tengo idea Si falten más Este Crash No saltaste Si falten más Este Más Este Secciones Más mundos Más de todo eso Así que no tengo idea De cómo Cómo sea La destrucción De jefes Pero para mí Tiene todo sentido Lógica Que sea El último jefe Estos Los Entropy Los del tiempo Oigan Estamos hablando De un juego De tiempo Sería medio raro Que Este No serán los jefes Ellos dos O sea Será curioso Ahí está Salta Crash Y salta aquí A través Ajá Más que la invertida Ahí está Y saltamos Ahora sí Ahora sí Te pegaste la pared Es que de hecho Podría ser Normal Pero el problema Es que El techo De aquel lado Está al revés O sea No hay suelo Pues a eso me refiero Me conviene hacer La parte Como invertida Así Para que cuando Crash caiga Así Así justamente Lo pueda pasar Mientras que venga El robot ese Ahí está Y Checkpoint Izquierda Derecha Izquierda Subimos Y giro En pie Esto es como los odios Uno de los enemigos más Uno de los enemigos Más enemigos Perdón Más molestos de Crash A estos de la bazooka Hasta ahorita Bueno del 4 Creo que son los únicos Sí Son los que más Me han molestado Creo hasta ahorita Espérame Espérame Primero Espérame Primero Espérame Pues Ahí está Es que necesito Que me dispare Porque tarda un tiempo En recargar Y es el tiempo Que me da a mí Para este Eliminarlo Ven Oh el bonus A ver El bonus El original Aquí estuvo difícil Aquí no sé Cómo voy a estar De De difícil Uff Falta una caja Ahí eh A ver Ah me fui ¿Cuántas cajas Son del bonus? Un intento más Un intento más No quiero estar aquí Todo el rato Anda Un intentito más 58 cajas Debe haber muchísimos nitros El problema es que Esta plataforma Banda la que No me deja Este Bien No Vámonos No No sé cómo Con el mod Para Este De jugar El El No sé cómo El mod Para jugar El Bueno ¿Saben? Vale Güey Uy Es que A lo largo De los altos Banda me hago Bolas No está difícil Pero es que Tienes que Les digo Inmediatamente Como que Tu cerebro La A la hora De cambiar La máscara Tienes que Acostumbrarte A los movimientos Al revés Invertido Vale Güey A ver Este lo voy a eliminar Aquí Ahorita que venga Porque si es molesto Ahí está Así justamente Y así yo puedo pasar Tranquilamente Ahí está Tengo que estar El de arriba Perfecto Y Uy Dios mío No vi el último ¿Eh? Cuando me dispare Ahí está Lo metemos aquí No voy a conseguir La de las cajas Eso es obvio Pero de perdida Banda Intentemos Tener la de las Gumpas ¿Eh? La cucaracha Uy Es trampa No se electrocutó Esa cosa Ok Si están abusando Demasiado De los De los enemigos ¿Eh? Parale Parale Ahí está Falta Según yo Un riel final Y acabamos el nivel Únicamente Así que Igual no hay nada Que en el original Bueno Que en la misión original Y este riel Va a estar interesante A ver No lo siento Tan difícil Como los demás Rieles ¿Eh Banda? Me hicieron falta 26 cajitas Que son las del Las del bonus Si pero ahorita No traigo Mood O para Para jugar El nivel Para esa paciencia Que necesito Banda No la traigo Bueno Sigamos con esto Entonces Banda Pues ya llevamos Buen tiempo Vamos a hacerle gameplay Por aquí Este en el siguiente video Nos vamos a aventar Ahora si Pues ya Creo que ya terminamos Finalmente con las líneas Alternativas Pero no me dio ningún trofeo Me imagino que falta Una isla más Así que No sé Banda Pero quise hacer eso Para que no se nos juntaran Las misiones Y tal vez Hacer un video Antes del final Un video más Para Este Les digo Me imagino que va a ser La intrusos Otro nivel Y allá Va a ser Como el tubo verde Y va a ser la pelea de jefe Creo No sé No sé si falta otra isla Ya veremos Así que Pues yo me despido Cuídense Y nos vemos en el siguiente episodio De Crash Bandicoot 4 Bye Chau 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 Chau